Hola a todos, ¿cómo están hoy? Por mi parte estoy muy bien y me alegro mucho de volver a estar con ustedes para un nuevo video. Esta vez vamos a hablar del altavoz Bluetooth. Es un dispositivo muy práctico que te permite escuchar música en cualquier lugar. Es portátil y puedes llevarlo a cualquier parte para disfrutar de tu música. Así que es natural que quieras comprar uno. Sin embargo, sabemos que hay muchos modelos en el mercado, por ello puede ser difícil tomar la decisión correcta. Por esto te ofrezco una pequeña comparativa de los 7 mejores altavoces Bluetooth de calidad. Pero antes de entrar en materia te invito a suscribirte al canal de ATEC. De paso activa la campana de notificaciones para no perderte de ninguno de los próximos videos. Sin más preámbulos te llevaré a conocer los 7 mejores altavoces Bluetooth que debes tener. Este altavoz Bluetooth de Sony lo tiene todo. En primer lugar, debes saber que ofrece un sonido potente y con garra. Esto es posible gracias a sus drivers de rango completo y a sus radiadores pasivos. La combinación de estos últimos mejora la calidad del sonido de tu altavoz Bluetooth, reforzando los graves y optimizando las frecuencias bajas para conseguir un gran sonido. También apreciarás que es compacto y es fácil de transportar. Puedes meterlo fácilmente en tu mochila o en cualquier espacio pequeño con su correa. Esto es una gran portabilidad. En el camino puedes poner tu música y disfrutar del viaje. He mencionado que también es duradera. Este altavoz Bluetooth es muy duradero gracias a su clasificación IP67. Esto significa que puedes soportar el desierto, el bosque, la playa, etc. Resiste a los golpes y al agua. No se estropea enseguida. También tiene una muy buena duración de la batería de 12 horas. Tiene suficiente energía para funcionar continuamente durante medio día, así que ¿por qué no aprovecharlo? El altavoz Bluetooth Anker ofrece una muy buena calidad de sonido en exteriores. Podrás disfrutar de un sonido estéreo sin distorsiones incluso a volúmenes elevados. Para un sonido aún más claro y nítido, los controladores de los altavoces están equipados con diafragmas de titanio puro. Pueden reproducir altas frecuencias, estas de hasta 40 kHz. También apreciarás la exclusiva tecnología Base Up. Está diseñado para analizar e identificar las frecuencias bajas para mejorar la calidad del sonido. Además, el altavoz Bluetooth es resistente al agua. Esta impermeabilización es conveniente ya que permite utilizarla incluso en el agua. Su dispositivo podrá flotar sobre el agua sin dañarse. Otra cosa buena de este altavoz Bluetooth es que tiene una buena duración de la batería de 24 horas. Esto significa que puedes usarlo durante todo un día en el exterior, incluso si no tienes cargador. Por último, utiliza tecnología Bluetooth 5.0 para ofrecerte una conexión estable e ininterrumpida. El altavoz Bluetooth Marshall Emberton es potente. Tiene una excelente duración de la batería de 20 horas. Gracias a ello podrás utilizarlo durante varias horas y disfrutar de tus canciones favoritas. Solo tienes que asegurarte de que esta batería esté completamente cargada. De este modo podrás disfrutar de un rendimiento más prolongado. Ha sido diseñado para la carretera, por lo que puedes utilizarlo con total tranquilidad. El altavoz tiene un diseño impermeable IPX7. Es resistente, sólido y duradero. Esto significa que no solo es resistente al agua, sino que también a los golpes. También hay que destacar que es ligero y compacto. El altavoz ocupa muy poco espacio y es fácil de transportar. Puedes llevarlo a todas partes. Además, el sonido de este altavoz es dinámico. Esto es posible gracias a su tecnología True Stereophonic, una distribución de audio multidireccional que ofrece una excelente calidad de sonido. Seguimos con el altavoz Bluetooth de la marca Bose. Es sorprendentemente compacto e increíblemente potente. Le ofrece una hermosa experiencia de sonido 360. De este modo se consigue una radiación sonora uniforme y homogénea. También es robusto. Este altavoz es resistente al polvo y al agua, así que puedes utilizarlo sin temor a que se dañen estos elementos. La carcasa de aluminio también es un gran complemento, ya que proporciona una mayor protección al dispositivo. Además, también te beneficiarás de su micrófono integrado. Esto es muy útil porque te permite recibir llamadas y acceder al asistente de voz. Además, es compatible con Amazon Alexa para que puedas disfrutar de un mejor control del modo de manos libres. También apreciarás la batería. Te proporcionará hasta 13 horas de escucha sin necesidad de cargarla y es fácil de conectar. Sus indicaciones de voz te guían para emparejar tu dispositivo con el altavoz Bluetooth. Además, puedes cargarlo fácilmente a través del puerto micro USB tipo B. El altavoz Bluetooth JBL Charge 5 viene con un práctico cargador portátil. Con el cargador puedes escuchar tu música y cargar tu dispositivo cuando esté descargado. Podrás disfrutar de un sonido profesional digno de una gran sala. El sonido también se optimiza gracias al altavoz de largo alcance y a sus dos radiadores de bajos. Además, se beneficiará de una excelente duración de la batería de 20 horas. Con esto puedes festejar desde la mañana hasta la noche. También puedes transmitir de forma inalámbrica con este dispositivo a través de Bluetooth. Puedes conectar hasta dos tablets o smartphones y disfrutar de tu música en cualquier momento. Otra ventaja de este altavoz Bluetooth es que es resistente al agua. Tiene una clasificación IP67, lo que significa que es resistente al polvo y al agua. También cabe destacar que carga con bastante rapidez. Cuatro horas de carga son más que suficientes para que la batería dure hasta 20 horas. Es bastante práctico. Por último, cabe destacar que es ligero. Se puede sostener fácilmente en la mano sin sentir su peso. Si buscas un altavoz Bluetooth que ofrezca sonidos fieles, apreciarás el Ultimate Ears Mega Boom 3. Este altavoz móvil promete un sonido claro, nítido, alto y envolvente de 360. Disfrutarás de unos graves potentes y ricos de una calidad de sonido inigualable. Otra gran característica es que es resistente al agua. Tiene una clasificación IP67, por lo que puede ser utilizado incluso en el agua. Además, es resistente al polvo y puede utilizarse durante muchos años. También puede cargar rápidamente de forma inalámbrica con la estación de carga Power Up. De este modo podrás disfrutar de tu aventura musical con tranquilidad. En este altavoz hay un práctico botón integrado. Puedes utilizarlo para reproducir la música, pausar las pistas y saltarlas. De esta manera tendrás un mejor control sobre tu dispositivo. La duración de la batería es de hasta 20 horas con una sola carga. Por último, es compatible con tabletas, teléfonos inteligentes y todos los demás dispositivos que permitan este tipo de aparatos. El altavoz Bluetooth Sonos Move tiene una duración de la batería de 11 horas. Con esto puedes escuchar música durante mucho tiempo. También puedes colocar el altavoz en su base de carga para cargar el dispositivo. De esta manera puedes escuchar tu música sin que el dispositivo se apague. El altavoz también es compatible con la aplicación Sonos. Esto es muy útil porque te permite gestionar fácilmente toda tu música. Deezer, Spotify, Music, Apple Music, etc. Puedes controlar fácilmente tu biblioteca musical. Este altavoz también es ergonómico y elegante. Su aplicación y diseño han sido rediseñados para ofrecerte una experiencia de usuario única. Apreciará el hecho de que ofrece un sonido potente y sin distorsión. Además, es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant para que puedas controlarlo con la voz. Esto lo hace mucho más práctico. Por último, cuenta con la práctica tecnología AirPlay 2. Te permitirá transmitir tu música, juegos y videos desde tu iPod, iPad, iPhone, altavoces inteligentes y televisores. Y eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de nuestro video. Después de esto, probablemente estés pensando en comprar un altavoz Bluetooth. ¿Cuál te gusta? No dudes en comentarlo. Antes de irte, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Espero que nos podamos encontrar muy pronto. Cuídense mucho. ¡Chao, chao! ¡Gracias!